En el programa de hoy trataremos el delicado tema del abuso sexual por parte de algunos sacerdotes. Mis invitados fueron víctimas de estos ataques y vamos a platicar con ellos del daño físico y sobre todo psicológico que sufrieron. Mientras tanto les pido que veamos esto. La Iglesia Católica fue estremecida el siglo pasado cuando salieron a la luz pública cientos de denuncias de abuso sexual cometidos por sacerdotes. Para proteger la imagen de la Iglesia, estos delitos no eran denunciados a las autoridades. En la mayoría de los casos se transfería a los clérigos de una iglesia a otra y se silenciaba a las víctimas. Solo en lo que va de este siglo la Iglesia ha pagado más de 2 mil millones de dólares en acuerdos extrajudiciales y ayuda psicológica para las víctimas. El año pasado solo en Estados Unidos hubo un aumento del 15% de denuncias en contra de clérigos católicos. Gracias. 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 Gracias.